Música 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 Ay la 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 la, irati kamala, aviriskinone, ayiname kamala, ayinam la la la, irati kamala, aviriskinone, ayiname kamala. Ay dikla, dikla, okotari pare, kanadi kamala, ojino, movilo vizrale. Ay dikla, dikla, okotari pare, kanadi kamala, venone, movilo vizrale. Música Yasha, yasha Olay! Música Música O, yasha, be, shimshet, yasha, olay! Música 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 Música